Hoy tenemos un partido del que se viene hablando hace muchísimo tiempo. No se separen de la pantalla para ver toda la acción en vivo y en directo. Cerca del Bois de Boulogne nos encontramos. Bienvenidos a París, en el Parque de los Príncipes estamos y no podríamos encontrarnos mejores condiciones para una jornada maravillosa de fútbol. Les saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tenemos fútbol de gran calidad. El Paris Saint-Germain se estará enfrentando al FC Barcelona y su gran equipo. A pesar de que es un partido amistoso, tenemos que verlo con ojos como si estuviéramos disfrutando de una gran final. Acá está el once titular del Paris Saint-Germain. Chichi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Messi saldrá con Neymar Junior. Con él trabajarán como extremos. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. ¡Gracias! Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Esto me parece un 4-3-3, bastante convencional. ¿Es casualidad que usa la misma formación? No, no es casualidad, ni mucho menos. Yo creo que Banna se ha llegado a ganar el partido. ¡Gracias! Marito, a menos que le suben un título más a este planeta Tierra, lo del sextete del 2009 es muy difícil de superar, ¿no? Eso está claro, pero no nos olvidemos que el Barcelona siempre es protagonista. Por una cosa o por la otra. Fijate que ganar la Liga, la Copa del Real y la Champions en un mismo año no es fácil. Y sin embargo lo consiguieron bastantes veces. ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Ese es Leo Messi! ¡Messi mete la pelota! ¡Buen cruce! Y si se aguanta un poco, pregunto nada más, levanta la bandera. ¡Busquets! La calidad de Neymar hace que todas las miradas del público se dirijan hacia él. ¿Habrá el jogo bonito, Ney? Y si, como no va a ser posiblemente la clave del partido. Yo no creo que haya sido casualidad, ¿eh? Los dos tantos, tomar con el último. ¡Tapa el arquivo, pero la pelota sigue! ¡Estuvimos a nada de gritar un goloso! Ahí no hay que buscar la técnica, hay que pegarle y fuerte. Ajraf. La tiene Marquinhos. Leo Messi. Venían bien y la han perdido. Juega el Barcelona cerca de la banda. Pedri. Acá la tiene el Barcelona, se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. El arco que toma la pelota como un imán. Roba la pelota en papel como si lo hiciera todos los días. Ahora Jordi Alba. Ilusionante pase de Berratti. Se pueden poner al frente. ¡Uy, lo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos! ¡Vamos! Serginio Dest. Lateral. Serginio Dest. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Sigue buscando un lugar adecuado. ¡Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol! Y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Las ha volteado todas. Marquinhos. Idrissa, gana, que bien la tiene. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. ¡Gol! ¡Es el primer gol del partido! ¡Gol! Y no lo van a alcanzar, Fernando, ¿eh? Se les escapó, se les escapó y encima termina en gol la jugada. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. ¡Ven a tanto! ¡Mire Messi! ¡Mbappé! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, Arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. ¡Vaya disparo que le ha salido! ¡Horrible! ¡Horrible! Muy buena entrada, la pelota al costado. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. Messi tiene espacio por el lateral. Ahí está Ter Stegen con una tapada formidable de esas que salen en el FIFA, se ven. ¿Qué oportunidad se le acaba de escapar? Ha recuperado muy bien Valiente. ¡Mirá eso! Está bien señalada la posición adelantada. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Apenas uno. Se viene la segunda mitad del partido, a ver si el Barça logra levantar el resultado. ¡Qué buena acción! Dio tres pasos en Mbappé y se mandó al frente para atacar. ¡Ahí está! ¡El Paris Saint-Germain! ¡Que lo está ganando con dos de ventaja! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Y otra vez Mbappé que decide ponerle fin con un disparo a media distancia y nos regala un buenazo. Y por ahora el marcador está dos a ciro. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! ¡Ahora sí! ¡Se viene, se viene! ¡No va a ser un gran culo! ¡Lo va a ser un gran culo en papel! ¡Lindo de oro! ¡Un regalito para su hinchada! ¡Está temblando este estadio! Señores, acá tenemos la repetición de este gran gol. Un pase magistral filtrado por quien? Por la estampa de Leo Messi. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un colazo. ¡Se le fue el balón, así de más! ¡Bernat! ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Gran trabajo defensivo! ¡Y sigue con la pelota! ¡Ahí se viene Memphis! ¡Frinqui de Jong! ¡Gran maniobra de este jugador para recuperar! ¡Regrese el balón al lugar de origen! ¡Con este ataque que está en peligro! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! ¡Clarísima oportunidad! ¡Enorme! ¡Genji Donaru matapándolo! ¡A la cancha el Kun Agüero! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Y acá sabe que no pasó nada! ¡Y ahí la tiene y en zona de ataque! ¡Un maravilloso bloqueo! ¡Y míralo cómo van o lo detienen! ¡Y después de la entrada la pelota lateral! ¡Tiene ganas de tiro en el centro! ¡Busquets! ¡Sarejo Busquets recibe! ¡Llega y se queda con la pelota! ¡Le quedan 20 minutos al partido! ¡Se iban en ataque el árbitro que frena la acción! ¡Ya le dijo tranquilo Camilo! ¡No le va a sacar tarjeta! ¡No! La próxima le dice Camilo pero al vestuario. ¡Idrisa Guille corta! ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! ¡Cinto de ley! ¡Qué gran jugada que acaba de abrir Sergio Busquets! ¡La tiene Kun! ¡Frenkie de Jong! ¿Pierden la posesión? ¡Buena acción defensiva! Berratti no lo puede hacer todo pero sí puede servir medio gol. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Ha jugado el partido soñado! ¡Hat-trick memorable! Vamos a ver de nuevo, por favor señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. ¡Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra! Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Ahí está la pelota! ¡Ahí está la pelota de Yarri e la rechazan! tuvo pelota en la entrada Neymar que lo logra entregarlo bien solo queda un minuto ahí está Messi la defensa se quedó congelada así llegamos al final del partido gran triunfo se nos viene un partidazo estamos a momento nomás de dar comienzo a un compromiso que va a paralizar al planeta prepárense para lo que están por ver ¿qué tal amigos? hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol esa es la Fernanda Palomo al lado de Mario Alberto Gentes fase de eliminatoria con un emocionante encuentro de vuelta en pocos minutos y el histórico Fútbol Club Barcelona contra el gran Paris Saint Germain gracias Fernando el primer partido que hizo el Paris Saint Germain fue espectacular y creo que lo vamos a recordar por mucho tiempo yo creo que con el rendimiento demostrado y esa mentalidad ganadora no puede sorpresa en este partido y el portero neutraliza el ataque Frenkie de Jong con el balón puede pegarle Benfis gigante con Gigi Donnarumma desde el córner la juega corto para su compañero no sirvió para nada el centro lo dominaron fácil en el área de los rivales Marquinhos Berratti han recuperado la pelota y en zona de ataque Kylian Mbappé su carrera hasta donde ha llegado y con lo que le queda todavía por jugar bueno la verdad que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador es una mara Mbappé ahí está Torstegen con una tapada formidable de esas que son en el FIFA se ven mira la bolilla bien tapado ahí buena defensa de Busquets y ahí está el equipo agazapado esperando el contrario Bernat que buen centro desde ahí Ter Stegen fascinante ha mandado la pelota lejos de su área Mbappé se cruza para taparlo Giorgino Vignaldum Providencial cruce para tapar la pelota rápidamente el árbitro que frena las acciones para que puedan atender al jugador en una me parece medida acertada de su parte que salga en la asistencia porque ese jugador se duele demasiado ojalá que esta lesión no pase a más lo cierto es que para él no habrá más partidos es lamentable pero esperemos una pronta recuperación con el aranjo Ansu Fati Sergio Busquets recibe pierde la posesión ojito es Neymar quien la lleva este es para Ney y le va a dar tremendo bloqueo Busquets ha interceptado bien este jugador ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además guarda que esto sigue gol del Paris Saint Germain se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar tomó la mejor decisión tomó la mejor decisión ahora yo no me explico ese su destabilidad físico ese desastre físico ese desastre físico esos negros de carrera no lo pueden dar es el que más disfruta esto parece no lo levantan ni con grúa 5 a 0 en el global ahí llegó justo el tiempo la maneja de Young Oscar Vinguiza era una jugada que prometía pero la han cortado bien Positiva una muy buena atajada de Sterkiro ¡Gol! muy buena atajada de Sterkiro muy buena atajada de Sterkiro muy buena atajada de Sterkiro el arquero de Sterkiro y el arquero de Sterkiro está despierto porque el arquero de Sterkiro por el segundo de la mañana el resumen de este trágico media nos monta un global de 6 a 0 el referí que dice Frenk de Young con el balón el turno del país de mover el balón nos ponemos la pila que arranca el complemento se tira Messi hay libertad para él por la banda Messi mete la pelota viene el frentazo arriba se fue ese balón que es cerquita pasó del travesaño mira por centímetro no entra esa pelota Busquets buena la entrada pero la pelota sigue ahí y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque la contra han agarrado no han parado la defensa solo les va a quedar el arquero para tapar esto despejando bien el centro Piqué y es así como se frena el rival no lo pueden parar apenas lo contienen a Busquets que seguramente saldrá Memphis ahí se viene Memphis pero la defensa detiene bien el avance y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera rumbo al campo viene el cerco el curagüero Piqué Busquets y la pelota Ansu Fati no consigue robar el balón y será lateral no pasa nada sacan desde el fondo no pasa nada sacan desde el fondo muy buen atapado de Sterkiro Marquinhos pelota de Ramos se le atragantó el balón le pegó muy fuerte y se le fue pero muy lejos le quedan 20 minutos el partido acaba de perder el balón Jordi Alba Marito no grite mucho no, no puedo despertás a los hinchas porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival es que hay motivo hay motivo porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría prácticamente el equipo local lo ha encerrado en su área y no lo dejan salir se queda bien con la pelota Ramos antes da ventaja y ahora frena el partido señalando la falta para modificar las piezas en la cancha Frenkie de Jong le sustituirá con el 14 Continio avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina pelota que por poco se queda en el campo una pena y lateral pierde la pelota Mbappé buena pelota de la espalda ojo gol del Barça este gol quedará como poco premio es un gol de consuelo de poco le va a servir pero que le vamos a hacer por ahora el resultado global que lee 6 goles a 1 Messi tiene espacio por el lateral bien cortado el centro por Jordi Alba así resuelve el tema mandando la pelota al córner mira la volea un maravilloso bloqueo Berratti pelota de Wijnaldum va el bombazo había que pegarle desde tan lejos y ha convertido desde ahí en otro momento Felipe Coutinho se termina el partido la clasificación es para el Paris Superman bueno la verdad que esta eliminatoria ha sido realmente un baile un equipo contundente el resultado puede haber sido más amplio pero bueno señores en una de las más extraordinarias noches de su carrera Kylian Mbappé hoy fue la gran figura y bueno Fernando que podemos decir ha creado muchas ocasiones y también ha hecho un gol y ha creado muchos peligros